Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día, a continuación en Europeos. Estamos en Yinsé, una pequeña ciudad situada a unos 50 kilómetros al suroeste de Praga. Tiene en torno a 2.000 habitantes, un sitio tranquilo que en estos días está generando una gran expectación. Estados Unidos podría instalar, no lejos de aquí, su primera gran estación de radar antimisiles en Europa. Una instalación clave en su política de defensa. Una criatura del programa comúnmente conocido como Guerra de las Galaxias. La reacción de la población ha sido inmediata. Todavía nos acordamos de las malas experiencias que hemos tenido en el pasado. Resulta divertido para nosotros que uno tras otro vengan aquí los equipos de televisión para encontrar a alguien que apoye el emplazamiento del radar. Pero la mayoría estamos en contra. Yinsé está al norte de una zona militar de 32.000 hectáreas. Todavía hoy algunos soldados checos entrenan aquí. Han pasado 15 años desde que el último militar soviético abandonó la República Checa. La población no quiere otro ejército extranjero, ni siquiera estadounidense. Yinsé tiene muchas opciones. La zona militar de las montañas Bridi ya existía en época de la ocupación soviética. Praga y Washington consideran vital la protección del escudo antimisiles. Polonia podría coger otra gran base. El gobierno de centro derecha checo insiste. Las negociaciones acaban de comenzar. La última palabra la tendrá el Parlamento. El Ejecutivo hace frente a la oposición. Washington presiona. Afirma que Europa precisa de un sistema de defensa antimisiles para frenar los eventuales ataques desde Irán o Corea del Norte. Alexander Vondra es un responsable checo de asuntos europeos. Defiende la instalación del radar para el escudo antimisiles y rechaza las críticas de Rusia. Efectivamente no se trata de un sistema europeo, pero la mayoría de estos países son miembros de la Alianza Atlántica y tienen su propia experiencia con las bases estadounidenses. Con las nuevas amenazas, algunas instalaciones se están trasladando hacia el este. Una consecuencia lógica del cambio del clima y del escenario de la seguridad mundial. Rusia no será nunca más una amenaza, como lo fue durante la Guerra Fría. Estas amenazas están ahora mucho más al sureste. O sea que tiene sentido construir esta nueva instalación para hacer frente a las nuevas amenazas. Pero, ¿tiene sentido un radar para el escudo antimisiles que podría convertirse en objetivo de un ataque? Esta es la reflexión de los manifestantes que tomaron las calles de Praga en enero. Peter Ull, un antiguo disidente firmante de la llamada Carta 77 contra el régimen comunista, fue uno de los ciudadanos que participaron en la protesta. El radar actúa como un elemento integrante de la base antimisiles. Representan una misma amenaza y suponen el mismo peligro. Vengo a protestar por la parte de la base que pretenden instalar aquí. Por eso estoy aquí. Cuando haya suficiente gente en contra, el poder político y los partidos tendrán que tomar esto en consideración. Y se darán cuenta de que la base no debe situarse aquí. Estos manifestantes piden también un referéndum, pero el gobierno checo ha dejado claro que en asuntos de seguridad nacional la Constitución obliga a su tramitación parlamentaria, pero no a la convocatoria de una consulta popular. Nuestra organización, como su propio nombre indica, está en contra de la base militar, pero pedimos un referéndum porque pensamos que únicamente los ciudadanos checos tienen la suficiente autoridad para decidir sobre ese tema tan importante. Sin embargo, un reciente sondeo de opinión indica que casi el 60% de los ciudadanos son favorables a la base si se usa solo para ubicar un radar. Iván Gábal, que está al frente de una consultoría especializada, dice que los checos no quieren estar solos, desean el apoyo de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. Pienso que en este momento, tanto la política como la opinión pública checas están muy comprometidas con la Alianza Atlántica en materia de defensa y seguridad. Los ciudadanos querrían ver este proyecto ligado a la OTAN, con su apoyo y cobertura. No somos aislacionistas. Enviamos soldados a Afganistán, tenemos nuestras unidades en Kósovo y también en otros lugares. Está claro el interés para contribuir a la seguridad mundial y pienso que la percepción de este sistema es en sí misma como una implicación. Para este país de 10 millones de habitantes, su implicación en este asunto es importante, pero debe ser recíproca. Tan importante como fue la entrada en la Unión Europea y el debate sobre el tratado constitucional. La República Checa es uno de los países que todavía no ha ratificado la Constitución Europea. Su primer ministro, Mirekto Polanek, ha dicho que necesita mayor transparencia. En otras palabras, el plan alemán para resucitar el texto no cuenta con las bendiciones del actual gobierno checo. Por el momento no hay un dibujo claro de cómo la presidencia de turno alemana pretende hacer las cosas. Se observa un cierto estancamiento a nivel de la Unión Europea. Y parte de la crisis política que viven los países centroeuropeos es resultado de la pérdida de dinamismo de la Unión Europea. Pienso que una vez se reactiven los esfuerzos políticos para modificar la Constitución o seguir adelante con el mismo tratado, Praga ajustará sus políticas. Hay pocas dudas sobre los grandes ajustes realizados tanto por la República Checa como por sus vecinos centroeuropeos en los últimos años. Son miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Su futuro para la mayoría de los checos está en Europa, a pesar de la confusión política. Simón Panek es el director de una organización no gubernamental que cumple 15 años. Su objetivo es proporcionar ayuda para mejorar la situación de los derechos humanos en países como Bielorrusia o Cuba. Pienso que es verdaderamente importante que la mayoría de los checos sean proeuropeos. No es relevante si se opta por modificar la envergadura del actual tratado o por cambiarlo. Probablemente es mucho más importante para el futuro de Europa lo que piensa la mayoría de la gente que lo que piensan los políticos. El gobierno checo pretende cerrar el acuerdo para el emplazamiento del radar antimisiles a finales de año. Alemania, que ejerce la presidencia de turno, quiere tener la constitución lista en 2009, fecha de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Diferentes prioridades para una Europa que avanza en varias direcciones. ¡Gracias!